...dirigiéndose al punto de encuentro ordenado en el monumento a la Riga, al frente de la Riga. ... ... ... y y y y y Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Dice la maestra de Belá, Dice le pagaron a la policía de Bucaramanga para que les revelara la ruta de la comisión que además por los problemas que tenían los campesinos y los que iban a dar sus testimonios porque todo esto estaba vinculado al asesinato de 19 comerciantes al parecer con ajustes de cuentas. Entonces la policía les da las rutas porque ellos se van a desplazar a los sitios a buscar los testimonios y después dice que le pagan a la policía. Ejército para que no proteja a la Comisión. Y hacen todo un montaje y hacen pasar por gente de las FARC, los meten en un jeep, los esposan, les dicen si aparece la policía, entonces ellos se presentan diciendo que les van a ayudar, que ellos son de las FARC, que finalmente disimulan todo y hacen aparecer el jeep todo pintarrajeado de consignas de que son los paramilitares, siendo los paramilitares los autores de la masacre. El primero que descubre el caso es un inspector de policía de… se me borra el nombre, usted se debe recordar que está más recién leído el libro. Puerto Lalla. Sí, y entonces él se acerca al jeep y encuentra un montón de gente muerta, va a contar de qué se trata, él no sabe que han sobrevivido dos y gracias a esos dos sobrevivientes y después al testimonio del negro Vladimir se logra establecer cómo fue y cómo se urdió esa masacre. Y lo más grave de todo es que hay militares comprometidos, militares que la justicia militar exoneró, después los volvieron a llamar, uno ya se murió, pero finalmente, digamos, ese hecho sólo revela que los militares han sido intocables. Y lo estamos viendo nuevamente. Bueno, ¿para qué? Es que de verdad uno mira y hay tantas líneas que se mantienen y especialmente el de la violencia política, los discursos estigmatizadores y la violencia como un instrumento para eliminar conflictos, eso no lo hemos superado. Usted menciona a Tiberio Villarreal Ramos, un gabonal de Río Negro, Santander, y en el libro de Doña Gloria Bachón de Galán, menciona el ejercicio de la política en Santander con un grupo al cual pertenecía Tiberio Villarreal Ramos, que era la Confederación Liberal de Santander que se convirtió en contradictor del nuevo liberalismo aquí en esta tierra. Sí, en realidad, ese grupo, yo no lo conocí mucho, pero Luis Carlos sí lo sufrió bastante. Menos mal. De todas maneras, sí, fue un grupo que desde un comienzo se opuso a las ideas y a las propuestas que tenía Luis Carlos para la política, para el liberalismo. Entonces, ese fue uno de los obstáculos y uno de los problemas con los cuales tuvo que vivir Luis Carlos en esa época. Pero, si me permiten, yo quisiera hablar un poquito también de algo que María Elvira también ha dicho y es lo siguiente, es que, volviendo un poco al tema otra vez de Virgilio Barco, que me parece importante porque es que el Virgilio Barco es como un enlace en muchas cosas que sucedieron en esa época, y es que el Virgilio Barco firmó la ley de extradición después de que había fracasado la ley, y él afirmó, pero esa firma de la ley de extradición de barco estaba precedida de una serie de circunstancias muy especiales, porque en ese momento Luis Carlos Galán era la persona que promovía la extradición porque consideraba que era el único remedio verdadero que podría haber contra el narcotráfico en ese momento. Entonces, en ese momento el nuevo liberalismo proponía para la presidencia de la Cámara de Representantes a Alberto Villamizar con la idea y con la intención de promover la extradición. En ese momento, pues el Grupo de Renovación Liberal, que llegó a comendar no solamente Escobar, sino también el Grupo Liberal que formaba parte de ese momento. Entonces, Alberto Villamizar fue elegido presidente de la comisión y a los tres días de haber sido elegido, sufrió un atentado, no lo mataron, pues milagrosamente no murió, pero ese fue el comienzo de esa lucha que tuvo Luis Carlos Galán contra el narcotráfico, pero a través siempre de la extradición. Ese detalle es importante porque, tal como dice María Elvira en el libro, pues Barco firmó de nuevo la extradición. Pero de todas maneras ese fue un trayecto muy complicado, muy difícil, que luego siguió con muchos problemas. Pero yo quería mencionar ese hecho porque después de ese atentado, Alberto Villamizar sobrevino a otra cosa mil veces peor, que fue la muerte de Guillermo Cano, muy poco tiempo después. Ahora, yo agregaría una cosa, es decir, el detonante de toda esta violencia narcoterrorista fue el asesinato de Lara, de Rodrigo Lara. Y en el discurso en Neiva, frente al cadáver de Rodrigo Lara, Barco, que se había puesto a la extradición por razones de soberanía, incluso el mismo Rodrigo también en un momento dado se expresó por razones de soberanía, se ve obligado, impelido a restituirla. Y empieza, digamos, ese es el gatillo que dispara el narcoterrorismo. Y abundando un poco en lo que dice Gloria, el tratado de extradición lo firmó, se firmó durante el gobierno de Turbay, y fue firmado por entonces ministro delegatario Germán Sea. Por esas cosas de nuestro leguleyismo santanderista, pero además porque había un abogado de narcotraficantes detrás de eso, el tratado que incorporaba la ley fue demandado porque lo había firmado un ministro delegatario y no el ministro en funciones, el presidente en funciones. Entonces, Barco decide corregir ese error, dicta la ley y la firma con todos los ministros y vuelve a restablecerla porque la ha tumbado la Corte con esas leguleyadas. Después, unos meses después, por una demanda de extradición, la Corte Suprema dice que, si bien no aprueba esa extradición de un narco X, o una persona X, no me acuerdo muy bien, queda vigente un tratado que existía de 1888, un tratado firmado en Montevideo, donde por primera vez se habla del tráfico de drogas. Y gracias a eso, a ese tratado vigente entonces, se puede utilizar la extradición por vía administrativa, es decir, sin interferencia de las Cortes, sin el visto bueno de las Cortes, ¿qué es lo que le permite a Barco, mediante un decreto de estado de sitio, digamos, decretar la extradición a raíz del asesinato del doctor Galán y de Valdemar Franklin Ditero el 18 de agosto? Doña Gloria, Luis Carlos Galán aparece en el periódico El Tiempo con otras dos figuras del periodismo, como lo son Daniel Sanpere Pizano y Enrique Santos, y conjunto con Luis Carlos Galán. Y digamos que el ejercicio del periodismo permite dar toda la visibilidad, pero digamos que desde allí, y en la narración de su libro, Luis Carlos empieza a trabajar más en temas que tienen que ver con la política. ¿Cómo es ese, digamos que esa historia cuando Luis Carlos llega al periódico y empieza de alguna manera en su libro, usted lo dice con su verbo, con su manera de hablar, a conquistar tanto a las personas que estaban allí en el periódico como los que seguramente después iban a conformar su partido, el nuevo liberalismo? Bueno, sin duda es interesante la llegada de Luis Carlos Galán al periodismo y al periódico El Tiempo, porque se trataba de una persona muy joven, tenía más o menos, en ese momento del año 65, tenía 26 años, y llegó acompañado también por Enrique Santos y por Daniel Sanpere. Eran los tres los que manejaban muchos temas importantes en el tiempo, entre esos los temas políticos. Muy pronto, Luis Carlos comenzó a escribir editoriales, comenzó a mover todos los temas importantes del periódico, pero sobre todo lo primero que él hacía en el periódico era defender sus ideas liberales. Luego no era tan cierto que el periodismo y la política eran incompatibles, porque todo dependía en cierta forma de cómo se manejara la política frente al periodismo. Y yo pienso que Luis Carlos Galán dio un ejemplo de que eso se puede, se puede lograr siempre y cuando se manejen las dos cosas con mucha, no solamente amplitud, sino también con imparcialidad total. Luis Carlos, el motivo, el motivo principal de Luis Carlos ya como periodista dentro del periódico era no solamente defender sus ideas, sino también atacar la manera como se hacía política en ese momento, y particularmente cómo el Partido Liberal ejercía la política en esos años, en los años 60, 65 y 70, indefinidamente. Muy pronto, muy pronto se convirtió realmente en una de las personas más importantes del periódico y comenzó su carrera política antes de lo pensado, cuando fue nombrado ministro de Educación por el presidente Pastrana. y de allí en adelante para Luis Carlos fue un recorrido en la vida que él decía en muchas oportunidades que tenía que hacer tantas cosas a la vez y tantas cosas rápidamente que tenía mucho miedo de que el tiempo no le alcanzara. Y eso lo dijo muchas veces, inclusive hasta el mismo momento de su muerte, lo que a él le preocupaba era que el tiempo no le alcanzara para hacer todo lo que él quería hacer, especialmente por Colombia. Y en ese, María Elvira, en ese, digamos que doña Gloria dice, el ejercicio de la política, el periodismo ha sido, o esa combinación, ha sido usual, no sólo aquí, sino… Controversial, ¿no? Exacto. Y en las escuelas de periodismo a veces les decimos a los estudiantes, me perdonan el comentario que voy a hacer, uno les dice, cuando aparezca un político, guarde su billetera. Pues sí, de manera de que los chicos estén despiertos y sepan que el ejercicio de la política hay que fiscalizarlo con ojos abiertos, oídos despiertos. Particularmente sobre eso, María Elvira, usted que ha estado en ese… Sí, digamos, a mí es un punto del libro de Gloria que me llama la atención, pero digo, en esa época era muy claramente, digamos, los periódicos liberales defendían las ideas liberales, y los periódicos conservadores deberían, defendían las ideas. Yo no diría… Eran unas especies de órganos de partido. Yo creo que esa ruptura se dio un poco con el proceso 8.000, es decir, que ahí… Y uno lo veía en la información tanto de columnistas y de periódicos y no sé qué, no estaban ya defendiendo partidos, sino estaban haciendo, digamos, tratando de separar la defensa de las ideas, digamos, de los gobiernos los medios liberales de los gobiernos liberales y los medios liberales, por ejemplo, matriculados como liberales en el proceso 8.000 se distanciaron. Es decir, si ustedes ven durante el proceso 8.000 los medios liberales, en el tiempo, digamos, que es institucionalista por principio, hasta ya cuando no se podía más, Hernando Santos, que era su director, decía que era peor pedirla, tumbar a, digamos, tumbar a Samper que mantenerlo, pero en un momento le pidió la renuncia. Digamos, ahí se produce una ruptura en que, por lo menos en teoría, los medios no son órganos de partido, sino son, digamos, tienen una política editorial, liberal o conservadora, pero no como órganos militantes de los partidos. Entonces, en eso, digamos, ahí es esa parte, entiendo, pero también entiendo que una cosa es un tipo como Luis Carlos Galán ejerciendo el periodismo, siendo liberal y otra cosa es el ejercicio del periodismo por personas abiertamente militantes, digamos, con intereses, no intereses amplios, públicos, de partidos, sino intereses personales, mezquinos, digamos, pero sí es una simbiosis y, digamos, y uno lo ve, uno lo ve hoy en día en columnistas que uno dice, miércoles, ¿cómo escriben esto y abajo no dicen que estoy haciéndole el favor a fulano de tal o estoy manejándole la agenda a fulano de tal? Sí, entonces, pero a veces al lobo se le ven las orejas. Sobre eso también, doña Gloria, en la vida política de Luis Carlos Galán marcó mucho la influencia de los expresidentes Carlos Lleras Restrepo y Alberto Lleras y ellos fueron a su vez periodistas y tuvieron sus medios propios. Luis Carlos venía de una revista antes de llegar al tiempo. ¿Tenía que ver mucho también que el periodismo y la política, digamos, que diera uno ese salto entre uno y otro por esa estatura intelectual de las personas a preparación? Yo creo que sí, lo que dice María Elvira tiene toda la razón, y en el caso de Luis Carlos de las ascendencias que pudieron tener Carlos Lleras Restrepo y Alberto Lleras indudablemente fueron importantes y Luis Carlos siempre, siempre a lo largo, no solamente de su vida periodística y de su política, sino siempre defendió esas ideas. pero en cierta forma las ideas que Carlos Lleras promulgaba en la época en que Luis Carlos estaba comenzando a ser político y a ser también periodista, pues no digo que fueran cambiando, pero las posiciones que asumió Luis Carlos Galán a lo largo de su vida política, muchas veces no le gustaron al doctor Carlos Lleras Restrepo y eso produjo un distanciamiento entre los dos, de manera que sí, sobre todo lo que no le gustaba al doctor Carlos Lleras era la manera como Luis Carlos criticaba la manera como el Partido Liberal y los liberales hacían la política, entonces eso los distanció y muchas veces no tuvo Luis Carlos el apoyo de Carlos Lleras como se pensaba y como se piensa todavía hoy día que la tuvo, entonces sí hubo una diferencia y la diferencia fue fundamentalmente en la manera del ejercicio político de los liberales en ese momento, en esa época. Hay algo en el relato que me llama la atención de su libro que no tiene que ver con política ni con periodismo ni con violencia ni nada, sino es más del anecdotario personal y familiar y es que Luis Carlos era pésimo conductor. Hay una historia muy bonita, sobre su primera cita con Luis Carlos. Pues esa historia es un poco complicada porque realmente se trataba de uno de los cumpleaños del director del periódico de Roberto García Peña y Luis Carlos y yo éramos amigos pero más allá de amigos nada, entonces el día de cumpleaños de Roberto García Peña Luis Carlos me dijo que nos fuéramos a la fiesta que iba a suceder en alguno de los sitios favoritos de los periodistas para celebrar el cumpleaños de Roberto García Peña. Luis Carlos tenía un Chevrolet 53 y yo tenía otro Chevrolet 53, el de él era azul y el mío era amarillo. Entonces, ese día Luis Carlos me llamó y me dijo que nos fuéramos en el Chevrolet del a la fiesta y pasó a recogerme y nos fuimos y cuando llegábamos ya casi al lugar de la fiesta perdió el control del automóvil y nos estrellamos terriblemente ese día. Entonces, eso fue la primera vez que salí con él y fue la primera cita y nos estrellamos quedamos estrellados pero bueno. Entonces, y después con el transcurso del tiempo Luis Carlos tuvo muchos problemas manejando porque a él se le olvidaba que iba manejando, se podía pensar en los problemas que tenía con los compañeros o con los políticos, en fin, y varias veces, varias veces se estrelló, afortunadamente no fueron graves los accidentes pero llegó al convencimiento de que él definitivamente no podía manejar pero era fundamentalmente no tanto por el manejo, es decir, mecánico sino porque pensaba en cosas muy diferentes de lo que estaba haciendo en ese momento o sea que sí, efectivamente era muy, muy mal conducto. ¿Y los hijos heredaron esa pericia o no? No, los hijos superaron los problemas del fiscal en ese sentido seguro. Pero hay un detalle de aquí presente de un hijo con cuando llega la delegación llegan de Europa. Ah, lo que pasa es que cuando llegamos de la embajada en Roma vinimos con los dos hijos mayores que eran muy pequeños, Juan Manuel tenía escasamente tres años y sin darnos cuenta en el aeropuerto a la llegada a Bogotá el automóvil del abuelo del abuelo Mario Galán estrelló el automóvil del embajador de Italia que nos salió a recibir a nuestra llegada en ese momento y cuando nos dimos cuenta era que Juan Manuel iba manejando el carro del abuelo y ese fue el primer estrellón. Y único. María Elvira en el ejercicio del periodismo usted ha estado en el periodismo escrito en el periodismo audiovisual radial ¿cómo se percibía o cómo y cómo se cubría a Luis Carlos Galán el político? Digamos lo tengo que confesar los jóvenes en ese entonces éramos grandes admiradores de Galán porque veíamos en él una esperanza de una renovación política digamos había bueno yo le tenía gran afecto yo no digo que pues yo no no me gusta decir que era íntima amiga de él porque no lo era pero era teníamos una relativa cercanía hablábamos con frecuencia inclusive él me regañaba cada rato porque decía que yo era muy escéptica deja ese escéptismo me decía y teníamos digamos teníamos ciertas y una admiración profunda por una persona que en medio de unas circunstancias tan difíciles tenía el valor y la entereza y digo como el doctor Guillermo Cano por ejemplo de enfrentar ese horror que eran los narcotraficantes sobre el poder que tenían que no vinimos a descubrir sino muy tarde porque ese fenómeno se fue creciendo un poco sin que nos diéramos cuenta y en eso inclusive cuando cuando llega el gobierno Betancur el narcotráfico no era una prioridad en la agenda pública tenemos que reconocer la sociedad y especialmente en algunas regiones fue muy conivente y lo veía como con cierta simpatía y cuántos no se aprovecharon de los narcos para venderles las tierras a mayor precio artistas para venderles obras en fin con el asesinato de Lara inmediatamente se hace un spin en la política y nos damos cuenta de que ese fenómeno es mucho más grave más peligroso y ha penetrado con mucha más fuerza la sociedad de lo que pensábamos el que sí se dio cuenta del poder del narcotráfico fue Escobar que después de la bonanza manilvera se dio cuenta que había una cosita mucho más jugosa para explotar el negocio y es Escobar el que empieza importando de Bolivia hoja de coca para fabricar la base aquí entonces se pilló más rápido es que los bandidos siempre van más rápido que nosotros los legales de verdad de verdad entonces entonces el narcotráfico a partir del asesinato de Lara sí se convierte en un punto nodal de la agenda y además en el fenómeno que hace explotar todas las violencias el que alimenta el paramilitarismo el paramilitarismo adelanta toda esa campana de exterminio contra la UP que se va extendiendo desde el Magdalena Medio y va extendiendo sus tentáculos hasta la costa y después lo vemos renacer o digamos o asumir otras formas con los famosos pactos de Ralito y con los firmados con la política es decir si uno mira todo eso hasta ahora hay unos hilos que que siguen en el tejido nuestro de toda nuestra historia y que no hemos logrado superarlo en 1989 se describe y lo digo porque le resulta a uno sorprendente que quienes no tengan nuestras edades los chicos más jóvenes que están viviendo no conocieron esto la aniquilación de la Unión Patriótica el asesinato de líderes sociales que son fenómenos que seguimos seguimos porque seguimos siendo una sociedad binaria que estamos que no que no podemos convivir con los contradictores sino que tenemos que tener un enemigo a quien combatir y eso digamos hay que entenderlo en el por ejemplo en el 89 estamos en el marco de la Guerra Fría el enemigo a derrotar es el comunismo la izquierda y el comunismo y las guerrillas son comunistas y los que viven en las regiones donde tiene influencia la guerrilla son auxiliadores de la guerrilla y entonces empieza toda esa estrategia y además como en el nacimiento de la Unión Patriótica hay combatientes digamos están gente del Estado Mayor como el famoso Iván Márquez que repite su actuación y Braulio Herrera ellos están haciendo parte del núcleo de la Unión Patriótica ese no lo quiero justificar pero es un germen que justifica para unos ese aniquilamiento de la Unión Patriótica y yo le preguntaba en la entrevista a Aida Bella si ellos se dieron cuenta de que ahí había un elemento porque claro los enemigos de la izquierda que ven decían es que eso es proselitismo armado ¿por qué? porque había dos miembros del Estado Mayor que estaban dentro del movimiento y dice ella pues nosotros pensamos yo creo que ingenuamente que era una manera de empezar a que los que no se habían desmovilizado se empezaran a desmovilizar y se fueran integrando a ese partido pero no hemos logrado superar eso mire les digo hoy una anécdota hoy el taxi que nos trajo hasta aquí hablando un poco lo de Iván Márquez dice eso hay que acabar con el maíz y con el polo democrático es la misma cosa Iván Márquez el discurso estigmatizador que equivale y equipara a la a la izquierda armada con la izquierda democrática y eso es lo que no ha dejado que nosotros dejemos de mirarnos de que seamos una sociedad binaria en que el discurso antes era contra los comunistas y con no sé qué porque es que son las guerrillas la subversión la escuela de las Américas la doctrina de la seguridad nacional hoy estamos divididos entre mamertos y paracos no hemos logrado superar no logramos superar esa mirada binaria de que no el contradictor político es un contradictor político al que hay que vencer con las ideas o hay que ganarle en las elecciones o en los argumentos con argumentos no es uno que hay que sacarlo de la mitad del camino a punta de bala eso no lo hemos logrado superar y lo estamos viendo con los líderes sociales y lo estamos viendo con los excombatientes más de 130 o algo así que están que asumieron el acuerdo de paz y sin embargo los han asesinado bueno no me parece eso es absolutamente cierto María Elvira pero es que hay una cosa importante y que tendríamos que abocar en algún momento de la vida y es la falta de educación política del pueblo colombiano porque es que de ahí surge todo el problema todo el problema es decir de las falsas creencias y de las falsas posiciones políticas y en todo sentido ese fue uno de los temas fundamentales para Luis Carlos Galán y para el nuevo liberalismo era la importancia de la educación política de los colombianos entonces eso lo estamos viendo hoy en todo momento lo que tú dices es absolutamente cierto es el drama que vivimos y que seguimos viviendo yo no sé por ejemplo la manera como la gente reacciona uno analiza esa violencia que sale cada minuto es por desconocimiento es por falta de cultura de cultura política es que sin ir más lejos ayer o antier alguien en Estados Unidos una señora se encontró con el presidente con el hijo del presidente del expresidente Santos y lo insultó pero lo insultó de una manera primero que todo de una manera que mostraba una ignorancia total no sabía ni de qué estaba hablando la señora pero esta es la manifestación de una serie de ignorancia de la gente y yo creo que sobre eso en ese sentido es que hay que trabajar muchísimo es para que la gente tenga una cultura política que sepa qué es la política y que sepa cómo se puede manifestar y cómo se pueden enfrentar todas esas violencias que hay todos los días Gabo lo decía de una forma muy simple y muy sabia como todo lo de él decía aquí no hay opinión pública aquí hay lo que hay es fanáticos hinchas entonces y lo vemos en todo fíjense la selección Colombia mete un gol y somos lo máximo los putas de huacas pero pierden y todos se deprimen entonces no es que la selección no sé qué es que fulano no sé qué es que el otro no le dio la pelota no sé cuántas pasamos en una ciclotimia del odio al amor y de verdad aquí no hay aquí no hay opinión pública formada aquí hay fanáticos aquí hay entonces y ustedes los ven en las redes sociales yo por eso no pertenezco a ninguna porque a mí realmente me afecta mucho la forma como se descalifique como se insulta al que no piensa como uno Luis Carlos Galán en su lucha principalmente por cambiar la mentalidad de los colombianos por ejemplo hacia el congreso y aquí aparece un hombre en ambos libros que es Alberto Santofimio Botero el enemigo digamos que en la escritura del libro empieza uno a encontrar las razones por las cuales Alberto Santofimio le declara digamos que la guerra a Luis Carlos Galán bueno desde el comienzo de su carrera política allá en el congreso pues sí Luis Carlos tuvo una serie de oponentes que en algún momento llegaron a extremos llegaron a extremos como en el caso de Alberto Santofimio ¿por qué razón? Alberto Santofimio se perfilaba como uno de los políticos más importantes del país y en efecto lo fue era un orador consumado y tenía muchas aspiraciones para llegar a la presidencia lo que yo pienso y lo que tal vez se percibió en la opinión pública en ese momento era que en un momento dado el peligro más grande que tenía el senador Santofimio para llegar a la presidencia pues se llamaba Luis Carlos Galán y desde ese momento ya pues la actitud de esta persona fue una actitud no solamente de oposición simplemente de oposición sino también de ataques de ataques muy fuertes que lo llegaran a convertir en el principal contradictor de Luis Carlos Galán que no se nos olvide digamos yo creo que es bueno recalcar cuando Galán en la Plaza de Berrido en Medellín en 1982 rechaza abiertamente a Renovación Liberal que es un movimiento político encabezado por Ortega porque muchas veces la gente dice que Escobar fue elegido por una lista del nuevo liberalismo eso no es cierto él rechaza públicamente eso porque Iván Marolanda que es su jefe de campaña en Medellín le dice a mí me dicen que en esa lista del señor Ortega hay un agente como de regular ortografía y él lo dice públicamente no podemos hacer política con gente cuyas fortunas son oscuras o su origen es oscuro y después ese movimiento de renovación nacional se une con el ¿cómo se llamaba? el de Santofimio otro renovación liberal pero el de Correcto entonces y con Jairo Ortega se unen esos dos movimientos y Escobar llega como suplente de Jairo Ortega al Congreso es la primera vez que un narcotraficante es elegido al Congreso y es elegido con el apoyo de Santofimio y de Ortega que después le tienden toda la celada a Rodrigo Lada con el famoso cheque de Baristo Porras y es Guillermo Cano durante el debate de Santofimio de Lara que destapa la olla podrida del narcotráfico Guillermo Cano se acuerda que han publicado un artículo en el año 76 donde es la primera vez que cogen a Escobar y lo vinculan con el narcotráfico y eso se remonta a un episodio en Ipiales cogen un camión lleno de droga en una llanta de repuesto dos detectives del DAS detienen el camión el camionero llama a Escobar y Escobar le dice que les ofrezca a los tipos no sé cuántos millones de pesos los tipos dicen que bueno y se ponen una cita en Itabui y en esa le tienden la trampa a los detectives del DAS a Escobar y lo cogen preso con su primo Henao con su cuñado Henao y con el primo Gaviria esos dos detectives del DAS son asesinados después pero lo que quede claro es que con Ortega y Santofimio el narcotráfico llega al Congreso y que no se nos olvide también que Santofimio acompañaba en todos esos foros con Virginia Vallejo en contra de la extradición Santofimio estaba ahí En el relato del 18 de agosto hay una parte en el que usted describe también las denuncias que y las investigaciones de Luis Carlos en casos en casos por ejemplo como la explotación minera de Carbocor Intercor en el Cerrejón ¿cómo fue esa investigación? Bueno ese fue un debate que se realizó en el Senado de la República en el Congreso Luis Carlos vivía muy preocupado y se interesó en la importancia de los recursos nacionales y naturales del país entonces a raíz del contrato que el gobierno había firmado con Intercor que era el que desarrollaba Carbocor la mina de carbón Luis Carlos después de estudiar las condiciones de ese contrato y la manera como se iba a ejecutar ese proyecto llegó a la conclusión de que era muy perjudicial para Colombia y para los intereses nacionales entonces se preparó un debate que en el Congreso fue uno de sus debates más fogosos más prolongados fueron 14 horas de debate en cuatro sesiones diferentes a través de las cuales Luis Carlos trató de comprobar que ese contrato que había firmado Colombia con esta internacional Intercor no le convenía al país y que era tremendamente perjudicial para Colombia En el tema de 1989 aparece la primera elección popular de alcaldes que también digamos se atribuye a la figura de Luis Carlos Galán en ese ejercicio de democratizar aún más la elección de estos cargos que están tan en contacto con el pueblo digamos que este también puede ser un punto de quiebre tanto para bien como tanto para mal en la democracia colombiana sí se hace realidad una reforma del gobierno Betancur le toca la reglamentación a Barco y Barco lleva a cabo durante el gobierno Barco se lleva a cabo la elección popular de alcaldes pero en el 88 pero dos años antes que no se nos olvide que Barco nombra alcaldes liberales alcaldes de la UP varios en varias regiones y que hay liberales que ganan elecciones en las listas de la UP como el exfiscal Gómez Méndez también es decir había una vocación real y voluntad real del gobierno Barco de incorporar nuevas fuerzas políticas de abrir espacios políticos y esa elección de alcaldes se convierte en un desafío en las regiones con presencia de guerrilla y con presencia de paramilitares porque como dijimos al principio esas gentes y especialmente gente del Partido Liberal en el Magdalena Medio después de del éxito después de la UP se constituye formalmente en el 85 en las elecciones de Congreso eligen 14 representantes 14 congresistas 9 representantes 5 5 senadores 14 congresistas elegidos en un año de vida de un movimiento que se deriva de los acuerdos entre el gobierno y las FARC entonces ¿cómo lo reciben en esas en algunas regiones con presencia guerrillera y donde están acostumbrados gozos y liberales a repartirse el poder porque estamos en la repartija del Frente Nacional al que hay que reconocerle que terminó con la violencia política de liberales y conservadores pero que creó nuevos conflictos que son los que Barco se da cuenta que hay que empezar a resolver entonces ese se convierte en un desafío y se convierten entonces los candidatos de la UP en blancos militares de los paramilitares entonces ¿eso qué es? en teoría una apertura a nuevas fuerzas se convierte en la ¿cómo se llamará eso? en una diana para aquellas personas que militan por fuera de los partidos liberal y conservador y viene toda esa remetida contra candidatos y es más que no se nos olvide cuando Barco asume la presidencia ya hay 300 personas vinculadas a la UP que han sido eliminadas y a los pocos días no había cumplido un mes en funciones y 40 sesiones del Congreso y habían asesinado a dos representantes de los 14 elegidos entonces es decir era evidente que eran un desafío para las fuerzas tradicionales y este ha sido realmente y tenemos que reconocerle un país muy conservador muy reacio y lo vemos todos los días a darle espacio y participación a fuerzas distintas a las tradicionales mientras tanto Luis Carlos Galán en 1986 no presenta su candidatura y vienen estas elecciones regionales antes de adentrarse en la campaña en la campaña política en el libro hay algunas un capítulo en el que usted relata un poco como esas digamos que amarguras o esa lejanía que empieza a notar Luis Carlos Galán sobre el círculo o de algunos allegados que en algún momento lo ayudaron principalmente ahorita lo mencionaban en el entierro de Lara en Neiva él se devuelve o usted nota que él se devuelve un poco más callado que siempre porque nota cierto hay algo allí que ronda con ese amigo que después es asesinado bueno en realidad lo que ocurrió en ese momento es que por alguna razón a raíz del debate que se le hizo o que le hicieron a Rodrigo Lara en el Congreso acusándolo un narcotraficante de haber recibido un dinero del narcotráfico a raíz de ese episodio se hizo creer que Luis Carlos había abandonado a Rodrigo Lara y que no lo había apoyado en su lucha por demostrar que todo era falso y que esas amenazas y que esas eran completamente no solamente equivocadas sino que eran injustas Luis Carlos lo respaldó totalmente y así quedó en las declaraciones y en las manifestaciones que hizo a raíz de la muerte de Rodrigo pero sin embargo en el fondo y en el creer de muchas personas Luis Carlos Galán había abandonado a Rodrigo Lara sin embargo hubo un episodio muy interesante para mí y muy significativo que fue la última vez que Luis Carlos y Rodrigo Lara se encontraron se vieron y conversaron muy poco tiempo antes de la muerte de Rodrigo me llamó para decirme que quería reunirse con nosotros y especialmente que quería hablar con Luis Carlos entonces él llegó un día a nuestra casa y habló con Luis Carlos la conversación que tuvieron no era una conversación sobre sus supuestas diferencias sino sobre lo que vendría para el país a partir de ese momento donde la situación se complicaba bastantísimo y donde los peligros del narcotráfico y los peligros de la violencia eran todavía mayores entonces la conversación que yo presencié era una conversación de dos personas que indudablemente estaban dolidas por las circunstancias y sobre todo por lo que se decía en ese momento de su distanciamiento y para mí vi dos personas muy cercanas más cercanas que nunca y esa fue la despedida y la última vez que nos encontramos con Rodrigo Lara y que Luis Carlos robió Luis Carlos en el relato también hay algunas manifestaciones acerca de la sensación quizás de seguridad que por sí mismo Luis Carlos demostraba frente ya a todas esas amenazas que estaban surgiendo en algo digamos que le preocupaba pero él la tranquilizaba de alguna manera vamos a hablar vamos a entrarnos si quieren en el 18 de agosto de 1989 que es el día en el que asesinan a Luis Carlos a Luis Carlos Galán hay algo que me que me llamó la atención en el libro 1989 es que frente a eso usted lo describe como la la indolencia de la sociedad en ese momento o sea en los momentos previos con toda esa violencia que sufriamos por la mañana atentaron contra un coronel y por la noche asesinan a Luis Carlos Galán yo me retorraigo al atentado en Medellín porque ese día hablé con él lo salva Valdemar Franklin Pintero cuando va rumbo a la universidad a encontrarse con unos universitarios y le dice lo saca él personalmente lo saca en un helicóptero desde la Laya Herrera y lo lleva a Bogotá esta tarde yo hablo con él y me dice yo estoy muy triste María Elvira nadie ni un funcionario del gobierno ni los precandidatos ni los contingentes en la campaña ni los jefes de los nadie me ha llamado nadie se da cuenta de lo que esto significa de lo que ha avanzado el narcotráfico ese día a mí se me arrugó el corazón de verdad porque lo sentí solo lo sentí sentí que él sentía que lo estábamos dejando solo y después pues viene el horror de lo de de lo de Soacha que uno no acaba de uno no acaba de imaginarse ni acaba de entender cómo cómo lo llevaron a la boca del lobo porque digamos leyendo todo lo que pude decir lo montan en una tarima habiendo un sitio mucho más seguro para montarlo porque la tarima estaba diseñada para que por debajo se metieran los que lo iban a matar el de la policía de Cundinamarca no hizo nada el de Soacha no hizo nada infiltrados los tipos tenían las de las pancartas para identificarse todos tenían sombreros aguadeños aguadeños y pancartas al revés porque se podían identificar entre sí todo fue orquestado lo montan en un camión de estacas sin ninguna protección y yo digo Gloria no sé si esté de acuerdo conmigo o no yo creo que él sabía que lo iban a matar yo veo a Luis Carlos ganar como un héroe trágico que fue a sabiendas a cumplir su destino porque no podía tirar la toalla ni abandonar una causa en la cual se había comprometido con todo con sus ideas con sus entrañas con su vida había comprometido a su familia había comprometido a sus seguidores y no podía dejarlos solos ¿cómo fue ese día? es una pregunta como obvia pero digamos que en el relato está desde el momento que empieza el día hasta ya el momento en el que ustedes tienen que ir al hospital a buscarlo y les toca irse a otro hospital porque no era ese sino otro bueno lo que dice María Elvira pues es cierto casi en todos los aspectos cuando dice que Luis Carlos se sintió abandonado y que ese día el 18 de agosto se sentía realmente más abandonado que nunca pero sin embargo también hay que decir que nosotros tanto Luis Carlos como yo teníamos una especie de recurso que por una parte nos atemorizaba la situación que podía ocurrir en su contra y por otro lado teníamos la seguridad para nosotros de que gracias a su popularidad gracias a lo que él significaba gracias a lo que había logrado gracias a la forma como la gente lo apoyaba y lo acompañaba eso era suficiente para que no le pudiera ocurrir nada y ese día el 18 de agosto yo creo que los dos pensamos lo mismo Luis Carlos creo que en ese momento ahuyentó su idea y la preocupación de que le ocurriría algo malo y yo pensé lo mismo dije no es imposible que le ocurra nada porque Luis Carlos va para adelante va hacia adelante y esas fueron las últimas palabras que él me dio fue eso fueron esas me dijo tenemos que seguir adelante de todas maneras y además me dijo además ya falta poco él quería decir que faltaba muy poco para la lucha que estaba llevando a cabo y que seguramente pues la recompensa y el final tendrían que venir en un momento dado en la exposición que hace María Elvira sobre pues 30 años después se reconstruyen los hechos y encuentra uno Alberto Santofimio condenado el general Miguel Maza Márquez también condenado pero pidiendo pista ahora a la JEP o sea 30 años después todavía existen o creen que existen la posibilidad de ir a esos recursos de la justicia para liberarse de algo que definitivamente la historia ya los condenó bueno realmente desde la muerte misma de Luis Carlos nosotros tuvimos una intención que no siempre tuvo la misma suerte pero que era adelantar una investigación y tratar de que la investigación sobre la muerte de Luis Carlos era algo fundamental para nosotros y que tendría que seguir adelante hasta lograr que se conociera la verdad y se conocieran no solamente los culpables sino las circunstancias totales en las cuales ocurrió su muerte eso lo hemos hecho en estos 30 años y tenemos que reconocer que la justicia ha respondido en grandísima parte pero también hay que decir que falta mucho todavía todavía quedan muchas circunstancias muchos personajes muchos momentos desconocidos que para nosotros son fundamentales no solamente en el caso de Luis Carlos Galán sino en el caso de tantos otros líderes asesinados y personas asesinadas que deben estar acompañadas de la justicia y acompañadas de la verdad permanentemente Doña Gloria ¿por qué 30 años después y no antes aparece este libro? ¿por qué 30 años después volvemos a ver los colombianos a la esposa de Luis Carlos Galán y no antes? Bueno yo tengo que decir que esto existe desde hace mucho tiempo en realidad que solamente en estos últimos seis meses y gracias al apoyo de Planeta como dije desde el comienzo y gracias también al entusiasmo de mis hijos que me han ayudado que han soportado lo que eso significa pues en materia de sacrificios etcétera gracias a ellos he logrado hacerlo y por eso lo hice ahora ni siquiera pensé que en este momento se estaban cumpliendo 30 años de su muerte podría haber sido en cualquier otro momento pero no solamente me sentía una responsabilidad sino una necesidad conmigo conmigo misma de poder llevarlo a los lectores a las personas que no conocieron los pormenores y la parte íntima de lo que fue en realidad mi vida con los Carlos Galán María Elvira 1989 tendremos que pasar no sé cuántos años para que sigamos escribiendo ese tipo de historias este país definitivamente no sale de ese círculo vicioso ya en el que obviamente la tendencia es decir que no pero yo creo que tenemos que yo en eso estoy de acuerdo con el rector hoy de la Universidad de los Andes Alejandro Gaviria de que tenemos que salir del círculo catastrofista es decir porque si uno mira inclusive mirando el mismo en 1989 lo que hizo Barco en ese momento se reconocieron los resguardos indígenas se adelantó mucho en términos a pesar de todos los horrores hubo avances en algunas cosas y si miramos en estos 30 años el país ha avanzado y lo que es increíble es que ha avanzado a pesar de todos los horrores lo que sí creo es que hay unas como hilos que insisto que no se rompen y que son los que tenemos que luchar para romper que es la violencia política una de ellas y ese no aprender a convivir con los que piensan distinto a como nosotros pensamos yo creo que hay que romper ese ciclo de la violencia política que no hemos superado pero si somos digamos yo siempre digo no estamos bien pero no estamos peor que antes creo que hemos mejorado y que no se puede comparar hoy con todos los horrores que estamos viendo de asesinatos de líderes sociales con lo que pasó en 1989 la sociedad hoy es más consciente del peligro del narcotráfico la sociedad es más consciente de sus derechos es que es una sociedad que es que se mueve en el marco de la constitución del 91 que tiene la tutela para defenderse que está consciente de cómo puede defender sus derechos que tiene instrumentos para hacerlos cumplir que la justicia con toda la crisis que vive es una justicia que tiene instrumentos que hay leyes digamos barco sembró las semillas que florecieron en la constituyente y todas aquellas medidas que se tomaron uno piensa que tarde como la eliminación como la prohibición de los grupos paramilitares la tipificación del delito de la configuración de grupos paramilitares la tipificación del del enriquecimiento todo eso nace en esa coyuntura y todo eso se cristaliza después en la constitución del 91 con todos los defectos y con todo y digamos con las deficiencias de realización que tiene somos un país que ha mejorado con una sociedad con una clase media que ha evolucionado con menos pobres con menos miserables con muchos problemas pero estamos mejor diría yo doña Gloria la lucha de Luis Carlos Galán su muerte valió la pena cuando usted lee las noticias que volvemos a hablar de narcotráfico que volvemos a hablar de cultivos ilícitos que volvemos a hablar de secuestros de una nueva marquetalia de un poco de cosas y le agrego allí otra cosa esa lucha la están encarnando ahora sus hijos que también están en la brega política hace ya una década bueno yo creo que es interesante ver como precisamente en este momento 30 años después de la muerte de Luis Carlos uno encuentra gran cantidad de colombianos en todas partes en todo momento a todas horas y en todos los sitios del país gente que recuerdan a Luis Carlos Galán pero no a Luis Carlos Galán solamente sino lo que él significó lo que él trató de hacer y hay ahí una semilla sembrada que yo creo que tiene que salir adelante en algún momento y que en algunos aspectos de la vida nacional como lo ha dicho María Elvira yo creo que ha crecido se ha producido y ha crecido por ejemplo es decir la manera como la gente está participando de alguna manera mejor y con más fuerza de su propio destino que era uno de los problemas y de los lemas de Luis Carlos era que la gente tenía que asumir su propio destino y yo creo que eso se ha logrado muchísimo y como digo yo creo que la semilla de lo que significó Luis Carlos Galán tiene que progresar y tiene que florecer él mismo lo dijo los hombres mueren pero las ideas sobreviven y yo creo que eso es lo que está diciendo Gloria es decir creo que todo colombiano anida en el corazón la esperanza de un país mejor de un país de un país que respete la diferencia de un país que elimine la violencia como mecanismo para dirimir conflictos de un país que pueda vivir en paz yo creo que yo creo que no hay uno de ustedes que diga no queremos vivir un país mejor bueno muy bien así vamos llegando al final de este conversatorio antes de irnos recuerdo mucho Mara Elvira el noticiero QAP que fue un punto de quiebre en la televisión colombiana porque eran antes estábamos acostumbrados a esos 30 minutos frenéticos con noticias de 25 segundos y QAP cambia que sí se puede hacer noticiero que no sea solamente por no miseria y violencia así es y fuimos víctimas del proceso 8000 también es correcto sí señora entonces recuerdo mucho a ese noticiero porque marcó de alguna manera el ejercicio o el oficio del periodismo en la práctica doña Gloria muchísimas gracias por haber aceptado la invitación de un libro por habernos permitido tenerla aquí en este auditorio para la universidad es un honor por haberla tenido muchas gracias y a ustedes muchas gracias por su asistencia muy amables agradecemos a todos por su presencia en la decimoséptima edición de un libro 2019 palabras maestras los invitamos a que sigan disfrutando de toda la programación de la feria más a abogada la a i Gracias por ver el video.